En el marco del 192 aniversario de creación política de la provincia de Guari, hicieron llegar su saludo los artistas folclóricos de renombre nacional como Wilma Contreras, la chica de rojo y blanco. En medio de una presentación entre luces y cámaras y con una sonrisa irradiante, se expresó así de Guari. ¡Wow! El saludo para la gente de Guari, un cariño muy especial de tu chica de rojo y blanco. Es hermoso festejar un aniversario y supongo que lo harán con su comida típica, con lo más representativo de la Santa Tierra, ¿verdad? Y hay que tomar la rica chichita, a ver si... Ah, sí, esta es la chicha de... De Guari, Ancash. ¿No? Salud con un soltero, por favor. Salud con un solteroso. Hay solteros y yo represento a los solteros. Usted representa a los solteros, pero no lo ayuda la carita, ¿no? No es soltero, ¿no? Salud, chicos, salud. Ojalá que pronto estemos por allá y felicidades en su aniversario, Guari, Ancash. Y hoy en esta actividad promocional te vamos a ver también allá en Guari. Claro, seguramente para poder saludarnos imaginariamente, estar allá y brindar con la chichita de Jora aquí en Latidos Andinos. Un beso grande. Wilma Contreras, tu chica de rojo y blanco. Muchas gracias. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Bien, estamos con Roberto para que mande su saludo por este 192 aniversario Y estamos en Latido Sandino Claro que sí, un abrazo fuerte por el 192 aniversario de la provincia de Wari Y le saluda Robert del dúo Romances El abrazo fraterno y que siempre esté escuchando nuestra buena música La música del dúo Romances Au Miché, en Wari, un abrazo La cantante vernacular Tali Tapia, al ritmo de la movida También hizo llegar su saludo a todos los guarinos En esta festividad del 192 aniversario de Wari Bien, estamos con Tali, una gran cantante también Su saludo para la provincia de Wari que está de aniversario Bueno, hola amigos, feliz de poder, contento de contenerlo con tus amigos de Wari De verdad, sobre todo, desearles que pasen muy bonito este aniversario ¿Cuántos años están cumpliendo? 192 años 192 años La independencia de Wari Wow, de verdad, que sea un éxito, de verdad, que Dios los bendiga siempre Pronto estaremos por allá en Wari Para todos mis amigos de allá, sobre el norte, chicos, ¿no? Un abrazo Bueno, espero que les guste mi disco Tali Tapia cruzando fronteras con mucho cariño para todos mis amigos de Wari Allá en Ancay Un abrazo Salud, salud Ok, gracias ¡Gracias!